Hola gente, bienvenidos a Neylas, espero que estéis pasando un buen día, yo estoy pasando un día fenomenal. Bueno, pues ¿cómo está la liga, señoras? Parecía que el Barça se iba a poner ahí arriba y que venía lanzado y el otro día perdió, sorprendentemente, contra el Granada en casa 1-2. Y en Madrid, veremos, en tres partidos, ha empatado dos, está mal, viene el Champions ahora, partido complicadísimo, hay rotaciones, da descanso, vacas sagradas en el banquillo, pero tíos, hay que darlo todo. Lo que siempre digo, competir, dejaros hasta la última gota, tenemos que ganar, pelear, que estamos ahí también, peleando por la liga, chicos, hay que darlo todo, competir. Así que chicos, si queréis verlo conmigo, quedaos en Neylas, echamos unas risas, pasamos un momento y aprendemos un poco de fútbol, ya sabéis que siempre viene bien. ¡Vamos! No, Siskito, tío, ponla bien, macho. ¡Gol! ¡Militaun! ¡Militaun! ¡Madre mía, se lo merecía ya, tío! ¡Tortero de cabeza, tertero! ¡Qué remate, Rolcon Militaun! ¡Bien, coño! ¡Menos mal! Se estaban quistando el partido de una barbaridad en el segundo tiempo, tío. ¡Qué bien, Militaun! ¡Qué bien, Militaun! ¿Cómo está terminando la temporada este chaval? A ver, parecía mentira, tío. ¡Qué bien ha rematado! ¡Es un golazo espectacular, eh! ¡Roscón! De señor Francisco Larcón. ¡Joder! ¡Militaun! ¡Qué bien! Yo creo que era el más complicado este. Yéndose para atrás, tío. Y cómo la coloca ahí, imparable para el portero. Menos partidazos llevaba el portero, macho, pero... ¡Joder! ¡Qué bien, Militaun! Bueno, ponernos mal, tío. 1-0, por favor, eh. Aguantad esto como sea. ¡Joder! ¡Qué bien! Gracias. Chavalote, estás haciendo un temporada final espectacular. Espectacular. Muy bien, tío. Es lo más peligroso hoy, sin duda. Real Madrid 1 o se hace una 0. Pega tú. ¡Ahí va! ¡Gol! ¡Se lo ha encontrado que se viene, tío! Yo creo que el pase... El pase no era para ti. Yo creo que el pase era para el que estaba por la banda. Que era espectacular el pase. ¡Qué bien! Digo, pégala. Pero con esa visión... Churro de Casemiro. Bueno, parece que matamos el partido ya, macho. Quedan 10 minutos. 10 minutos. Joder, Casemiro. ¡Qué lo encuentras! ¡Todo vale! Todos los goles valen un gol. Hay que decirlo. Churro, no churro. Benzema. Aquí digo, pégala. Si estás en la frontal del área, tío. Pero como ha visto entrar al otro... Yo creo que no era para él el pase. Lo vuelvo a decir. Pero bueno, toca Casemiro que controla mal. Yo no sé qué intenta hacer. Y le sale un tirazo espectacular. Pega al poste, señores. 2-0. Joder. Bueno. 10 minutos, ¿eh? Parece que hemos matado el partido. Y que nos vamos a llevar una victoria fundamental. Y que cómo está la liga, señores. Cómo está la liga. Y si, no sé. No sé, no sé. Yo creo que era para el otro. Pero bueno. Da igual pase de caño del mago Karim Benzema. Que es un wizard. Es un mago espectacular. Y muy bien, Casemiro toca. Ni mira cómo entra la bola. Ahí está el gol. Bueno, señores. Pues nada. 2-0. Menos mal. Real Madrid 2. O sea, es un acero. Bueno, pues finalizó el partido. El Real Madrid se llevó los 3 puntos ante el Osasuna. El cual no se jugaba nada. Y ha hecho un buen partido. Nos lo ha puesto complicado. Sobre todo en el segundo tiempo. Que se estaba enquistando el partido. Una barbaridad. El primero, el Madrid. Para mi entender. Me decía haberse ido ganando al descanso. Un militao. Con un peligro tremendo. Sobre todo de cabeza. Con un porterazo espectacular. A un tiro de Hazard. Botando en el suelo. O sea, con la yema de los dedos. Espectacular. Un paradón. A mano cambiada. Así. Con la izquierda, tío. Con una mano súper fuerte. Para sacarla por arriba. Lo he dicho. Pero en el segundo tiempo. Sanquistó al partido. Osasuna estaba mucho mejor en defensa. No estábamos llegando a muy poca profundidad del Madrid. Y un cabezazo espectacular. Otra vez de militao. Pegado al poste imposible. Y en segundo gol de Casemiro. Que hay que decirlo. Se la ha encontrado. Ha tocado la bola. Y ha entrado pegada al poste. Y 2-0. En definitiva. Que al Real Madrid le viene fenomenal para la lucha por la liga. Hazard. Ha estado 60 o 70 minutos. Tampoco es que haya sido espectacular. Y es que. Yo lo digo. No va a recuperar la forma entre partidos que quedan. No la va a recuperar. Y estoy convencido de que. El próximo día va a jugar de titular en Champions. Y yo no le sacaría. Pero bueno. Le va a poner. Se le ve que el tío. Pues lo intenta. Corre. Intenta irse. Tocar. Pero oye. Lleva mucho tiempo parado. Si es que lleva macho todo el año lesionado. Es lo que hay. Y es lo que tenemos con él chicos. Militao. Espectacular. El final de temporada que está haciendo junto con Nacho. Hoy encima con un peligro. El ataque. Tremendo. Como he dicho antes. El más peligroso hoy del Real Madrid. Parecía Sergio Ramos de cabeza. Con una potencia increíble tío. Está espectacular. Esperemos que siga así con esa forma. Y que oye. Es un chaval muy joven. Nos costó una pasta. Esperemos que sea aprovechable para el Real Madrid. Rodrigo ha salido. El tiempo que ha salido. Ha estado muy bien. Uno contra uno. Espectacular. Se iba de todos. Regateando. Lo que no tenía el Madrid en todo el partido. Que era profundidad. Él se le ha dado. Muy bien chaval. Es un buen jugador para el Real Madrid. Yo creo. Pero es muy irregular. Es muy joven. Es cierto todavía. Pero es muy regular. Te hace un gran partido. Que dices que bueno. Y luego está tres. Que dices. No se le ve el pelo. Esperemos que siga así. Y que nos ayude para el próximo día contra el Chelsea. Si es que juega. Luego también hay que destacar al chaval. Antonio Blanco. Sale otra vez de titular. Ha cumplido perfectamente. No se complica para nada. Como tiene que hacer un medio centro defensivo. Recibe y toca. Recibe y toca. Encima recupera un montón. Puede ser otro tipo que le pueda dar descanso a Casemiro. Que no descansa nunca. Muy bien el chaval. Muchísima personalidad. También Miguel Gutiérrez. Me ha gustado mucho. Lateral izquierdo. Ha salido fenomenalmente. En unos centros espectaculares. Sabe centrar. No como Mendy. Se le ve. Tiene calidad. Nace con eso. Gran centro. Gran toque. Oye. Chaval muy aprovechable. Se hablaba. Se hablaba. Que por eso. Reguilón. Se marchó. ¿Sabes? Y todo el mundo. Madre mía que se va Reguilón. Porque pensaban que este chaval tiene más proyección que Reguilón. Luego ya lo veremos. Pero oye. Por calidad. El tío de verdad me ha gustado bastante. Y también ha salido Arribas. Ya lo conocemos. Otros partidos ha jugado también. Muchísima calidad. Un zurdo. Impresionante. Oye. Hemos terminado con muchísimos canteranos hoy jugando. Hemos dado descanso a muchos jugadores importantes. Han jugado canteranos. Y hemos ganado 2-0. ¿Qué más queremos los madridistas, señores? ¿Contentos hoy por la victoria? ¿Seguir perlando por la liga? Veremos qué pasa de acá al final. Pero yo confío en que el Real Madrid pueda dar un súper apretón. Y llevarse la liga. Porque recordemos que mañana juega el Barça. Pero el próximo fin de partido decisivo en la liga. Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid. Ahí yo creo que se va a decidir la liga. Si el Atlético de Madrid gana el próximo sábado. Se la va a llevar. Si no gana. El Madrid va a estar con los piños ahí así. Agazapao. Y se la puede llevar, señores. Gracias por todo el apoyo. Que os quiero mucho. Que sois los mejores del mundo mundial. Lo sabéis. Gracias por todos los comentarios. Suscríbete si no lo estás. Dan un like, tío. Muy importante un like, tío. Y que te quiero mucho, tío. Gracias por estar ahí. Un beso enorme, hombre. Chao. 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 ¡Gracias!